Oigo el ritmo de la lluvia repica y al caer me dice dónde estás me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabara este temporal escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón Lluvia cuando dejes de caer el eco de tu voz tampoco escucharé tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós, mi amor Oigo el ritmo de la lluvia repica y al caer me dice dónde estás me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació Lluvia cuando dejes de caer el eco de tu voz tampoco escucharé tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós, mi amor Día de la lluvia yo le pregunté si vendrás algún contenido